Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a una amiga en la universidad que me invitó a leerlo. Buenas noches. 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 Pues entonces, he leído en diferentes momentos el cuento y la verdad me gusta muchísimo, me entusiasma él. Ahora, leer a José Lezama Lima en voz alta es un poco complicado, pero lo voy a intentar Entonces, bueno, voy a empezar Imagino que sí se oye Aquí tengo conmigo el ejemplar que después pude conseguir No tenía conmigo este ejemplar cuando trabajé con Elizabeth El cuento Tenía conmigo fotocopias y después lo había mecanografiado De hecho, este día lo dediqué a buscar las páginas mecanografiadas, pero nunca las encontré Encontré otras cosas Entre esas encontré este papel en donde tengo el dato de su tesis Este libro lo encontré en una librería de la calle de Don Celes Entonces iba conmigo Ariel, un amigo mío Yo me había seguido de frente en la librería y él ya se había detenido en la primera mesa Y él es el que me llamó la atención sobre ese ejemplar que me costó 10 pesos Voy a empezar entonces la lectura de este relato Contiene 7 páginas, espero poder hacer una lectura fluida No era un aire desligado No se nadaba en el aire Nos olvidábamos del límite de su color Hasta parecer arena indivisible Que la respiración trabajosamente dejaba pasar Llovía, llovía más Y entre lluvia y lluvia Lograba imponerse un aire mojado que aislaba Que hacía que nos enredásemos en las columnas O que mirásemos a los hombres iguales Que pasaban a nuestro lado durante muchos días Y en muchos cuerpos distintos Hubo una pausa Que fue aprovechada por Luis Killer Para dirigirse a la escuela apresurando el paso No obstante, se detuvo para contemplar Como el agua lentísima Recorriendo las letras de un escudo Que anunciaba una joyería Había recurvado hacia la última letra Pareciendo que allí se estancaba Adquiría después una tonalidad verde cansado Se replegaba, giraba, asustada Sin querer bordear el contorno del escudo Donde tendría que esperar que la brisa se dirigiese Podía también coger otro rumbo Directamente al escudo Cuyas letras desmemoriadas surgían ya con esfuerzo Ante la nivelación impuesta por la brisa Y por las lluvias Y por último la gota Que después de recorrer las murallas Y los desiertos desdibujados del escudo Saltaba desapareciendo Armando Sotomayor había aprovechado también La pausa colocada entre las lluvias Para dirigirse al colegio Que ofrecía un aspecto deslustrado Como si la voz de los profesores Hubiera ido formando una costra húmeda Que separaba la pared de las miradas El recuerdo de la lluvia Y del agua enfermiza Que saltaba de las casas al suelo azafranado Donde se iba borrando Como si la suela de los zapatos Limpiase las caras inverosímiles Grabadas sobre el asfalto blandusco Era como si una idea Se dirigiese recta a adivinar el objeto enfrentado Y al encontrar las paredes verdes Amarillo escamoso El colegio Saltase al mar Para borrarse a sí misma Luis y Armando se miraron Armando observó Que al mismo tiempo Que ya empezaba a sentir la humedad Del agua evaporándose De su chaqueta azul oscuro Con rayas blancas Desde lejos grises Vio como también asomaban Con nuevos colores Que se secaban lentamente Como después de pensarlo mucho Dejaban en las paredes marcadas Patas de mosca Caras viejas Casi resquebrajadas Armando ya no miraba Las paredes húmedas Marcadas Como si la lluvia se hubiese entretenido En extender Sobre las paredes Piel estirada de gamo Soplado estrellas Trazando una esfumada cartografía Sideral Los ojos de Armando Giraron lentamente Los dejó caer sobre Luis Que llegaban Sin saludarlo Le dijo No entremos En el malecón Las olas están furiosas Quiero verlas Luis Más joven Alegre por la primera palabra De Armando Lo saludó primero Con alegría disimulada Después rápidamente Respondió Vamos La humedad persistía Se notaba más Que en los zapatos húmedos En el sudor De la cara de Luis La última gota Se demoraba En el escudo De la joyería Hasta que al fin Caía tan rápidamente Que la absorción De la tierra Daba un grito Luis parecía fijarse En el peligro De la próxima lluvia En la disculpa Que daría en su casa Si sus padres Descubrían El improvisado paseo Aunque cualquier pregunta De Armando Fuese demasiado brusca No se fijaba En la cara de él Como quien goza La presencia De un espejo Empañado O se imagina Muy espesa La atmósfera lunar O demora La papilla de puré En la lengua La emoción De escaparse Del colegio Tenía demasiada Importancia Para dirigir Su mirada A la cara De Armando Aunque era Casi seguro Que la fijase En sus ojos Sin embargo Cada palabra De éste Era una mirada Hasta casi Pensaríamos Que hablara Para encontrar En los ojos De Luis La colmación De sus palabras Más que necesaria Respuesta No deberíamos Pensaba Ir al colegio Nada más Que por la mañana Todo lo demás Sobra Es cierto Que las mañanas Casi siempre Son húmedas Que ablandan Las cosas Que inutilizan Las palabras Cuando veo Venir a mi tía Oleaginosa Blancura Y humedad De la mañana Con los ojos Pinchados Con la ropa Bruscamente Lanzada Contra el cuerpo Inmóvil Me parece Que la veo Llegar Montando En una vaca Y descendiendo Muy lentamente Como si Quitásemos Paños sudorosos De una estatua De yeso Del globo De la mañana La contemplación Del café Con leche Mañanero Produce Una voluptuosidad Dividida Que se convierte En poca cosa Cuando los garzones Van penetrando En las academias Un sabor espeso Va penetrando Por cada uno De los poros Que se resisten Una paloma Muere Al chocar Con la columna De humo De un cigarro Las aguas Algozas Van alzando El cadáver De un marinero Ciego Que deja caer Pesadamente Las manos Ostentando En las narices Tatuadas El esfuerzo Por querer Sobrevivir En aquellas aguas Espesadas Por las salivas Y por los papeles Mojados Habían llegado Ya al lugar Esperado Las olas Entraban Por la mirada Luego se producía Una desesperada O quedada Ocupada Rápidamente Por las nubes El paisaje Estrenaba Una apariencia Distinta Frente al estilo O la manera O la manera Distinta De las miradas Las olas Saltaban Aceradas Alrededor De un puño Que les prestaba Un esqueleto Férreo Y algozo Se formaba El público Que sobra Siempre En las ciudades Para hostesar En los incendios Para encender Un quinqué En las inundaciones Luis y Armando Habían llegado Frente a las olas Un tanto Desmemoriados Aquello no Parecía ser Su finalidad Momentáneamente Había servido Pero les golpeaba Un secreto Más escurridizo Las huidas Del colegio Son el grito Interior De una crisis De algo Que abandonamos De una piel Que ya No nos disculpa Habían perdido Una tarde De colegio Ahora dejaban Caer las manos Ladeaban un poco La cabeza Todos corrían Y Luis Se dejaba mojar Los zapatos Sin levantar La mirada De la próxima ola Comprendía Que el día Era gris Que se habían fugado De la escuela Que Armando Estaba a su lado Ocupando Un espacio Maravilloso Doblemente cerrado Espacio rítmico Pues de vez en cuando Se llevaba la mano A los cabellos Como para obligarlos A mantener Una postura irreal Movediza Los cabellos Le desobedecían Huían Como si aquel No fuese El sitio Indicado Para su sueño Reusando el dominio De la mano Que no reconocían Como suya Luis adivinaba Que unas cuantas gotas Eran poca cosa Para sus zapatos No había oído Los gritos Los menudos Papeles blanquísimos Que al oír Le tiraban a la ola Que Cortés Volvía después A olvidar Y a recogerlos La curvatura La curvatura De las olas La grosera Asimilación De la ola Por la otra ola Producía una onda De vapores Exenta De recuerdos Como si las nubes Se fueran Extendiendo Entre ellos Y convirtiesen A los niños Fugados En unos archipiélagos Húmedos Un barco Los golpea Suavemente Y se ve Lentamente Rechazado Por las manecillas De un reloj Cambiaron de rumbo La finalidad Que los había unido Se perdía Invisiblemente Se iban a mantener Más tensas Y secretas Las palabras Que los enlazaban Los dos Se fueron replegando Ignorándose Se alejaban De las olas Creyendo Que cansadas De estilizar El litoral Se perderían En una aventura Más comprometedora Más que ver Las olas Las habían adivinado Entrando En la atmósfera Acuosa Que desalojaban Les llegaba Un ruido lejano Una ola Empujaba a la otra Impulsando Curvados sonidos Que se adelgazaban Para penetrar En la bahía Algodonosa De los oídos Ya habían decidido Pasear La incitación Primera Se había convertido En el tedio Llevadero De tener que pasear Dime Se corta El sonido De mi voz O nada más La imagen Bueno continuo Armando se fijaba En uno de los dos botones Que le apartaban De la coloración azul Con rayas blancas Del traje de Luis Invariablemente Uno le parecía distinto Después empezaba el nuevo agrado Descubriendo Que los dos Eran iguales Ya no esperaba La próxima ola Sin la cambiante Atracción De los botones azules Iguales Desiguales Aparecían Se sumergían La ola Que se tendía Después la fijeza De uno de los botones El otro Era tan improbable La mirada La mirada humedecida Alargaba Peces asfaltados Era como si Una grulla Ave blanda Fuese absorbida Por el asfalto Exigente Que podía lucir así Su nueva marca De grulla Asfaltaba Todo tan diluido Que no se diría La grulla Escudo Sobre el asfalto Como aquel Que demoraba La última gota En el anuncio De la joyería Luis se estremeció Como si hubiese Chocado Con una nube O como si Se hubiera Despertado Se oyó Una voz Más espesa Menos infiltrada De humedad Se sintió aterrorizado Como cuando Nos enteramos De que el escaro Pescado exquisito Solo tiene Los intestinos Comestibles Luis sentía La humedad Invisible En su paseo Con Armando Ningún punto Fijo Podía obligarlo Cualquier línea Aclareadora Era una alargada Que moría En el agua Electrizada Verde De luna Palustre Adivinado Verdor De juncos Enlunados Había surgido Carlos La obligación Con el nombre La esclavitud A la línea Y al punto Mayor que Armando Diciéndole Imperiosamente Esa era la palabra Que Luis No decía Pero que sentía Pero que oía Desgarrándole ¿No habíamos quedado En ir al cine? Todavía podemos ir Armando Secamente Sin mirar a Luis Que ha tomado Una figura insignificante Le dice Adiós Me voy Secamente Sin la mirada Decisiva Sin intentar Por última vez Discriminar El colorido De los botones De su chaqueta azul Con rayas blancas Nuevos pájaros Nevados Dejan caer Sus picos Sobre las mandolinas Que si la vean Numerosas Numeradas elegías El sueño Se va espesando En el recuerdo De aquella última ola Que definitivamente Se marmolizó La ola Es el monstruo Que busca El tazón De alabastro Cuando dos manos Viajeras Deciden Desembarcar A la misma hora Siguió con la mirada La curva De los paredones Que parecían inútiles Pues las olas Desmemoriadas Se detenían En un punto Prefijado Trazado en el vértice De la ola Y de la gaviota Vio también Como su brazo Giraba Se perdía Hasta que adormecido Lentamente Se iba curvando Obligado por el girar De las gaviotas Que trazaban Círculos invisibles No tan invisibles Pues al querer Extender el brazo Sentía las picadas De los peces arañas Y al alzar los ojos Veía a la gaviota Esconderse En un punto geométrico O entrar como flecha albina En un gran globo De cristal soplado Ya no podía aislar El recuerdo De los peces arañas Ni el brazo lentamente Curvado De la mansa compasión De las gaviotas No podía aislar En su cajita De níquel cromo Los fósforos De las agujas Ni el libro De las preguntas De las respuestas Madreselvas De los grupos de corales Otra docena Otra docena De guerreros romanos Secreto De las gaviotas 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 Cartas persas Alga nombrada La última La última se extendió De las gaviotas De las gaviotas De las gaviotas Dar un grito Le hubiera costado Partirse un pie Y adivinar Los últimos Cabeceos De las algas O como circula La sangre En los granates Creo que voy a repetir Este video inverted계 minuto Habit discounted Diz 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 Bueno, me temo que este video fue fallido Creo que lo voy a volver a intentar Me tardé 23 minutos Bueno, aquí corto la transmisión Buenas noches, espero volver a repetirlo Buenas noches, espero volver a repetirlo Buenas noches, espero volver a repetirlo Buenas noches, espero volver a repetirlo